Lenín Moreno cuando se creía dueño del país. Que venga, que venga por favor, y haga una concentración acá en Quito, en el estadio de Laucas, que haga una concentración en el estadio olímpico, que vaya Guayaquil, que vaya Cuenca, que no se esconda en las fronteras. Se sentía superpoderoso porque la justicia estaba a su disposición. Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán, pues. Cualquiera podría hacer lo mismo, declararse un presidio político. Pero cuando ya es inservible, la misma justicia que lo usó para perseguir, lo investiga por sobornos comprobados. ¿De cómo se va a organizar? ¿Va a venir cada 15 días? ¿Va a pedir algún recurso para que esto se morigere? ¿O pediría usted a cielo político en Paraguay? Bueno, lo estoy consultando con mi abogado para ver lo que se puede hacer. Pero en principio, sí, Carlos. Pero en principio, sí. Y ahora dice ser perseguido político. Esto realmente no es una investigación. Esto es una persecución. Pero cuando él mismo perseguía, otro era su discurso. Que vengan al país aquellos que tienen problemas con la justicia. Que se enfrenten con la justicia. Siempre tuvieron la ruta del dinero, la cuenta, los depósitos, los sobornos. Pero la justicia y la gran prensa miró para otro lado. Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán, pues. Cualquiera podría hacer lo mismo, declararse un presidio político. La doble moral de los verdaderos corruptos.